Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Al tan era preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa camina en los vidas sin vernos jamás La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 ¡Motbla por él! ¡Motु ba, mu martín! Gracias.